En la mitad sur del territorio nacional, múltiples sistemas, canales de baja presión, los remanentes del ciclón tropical Julia, que continúan afectando, aportando masa de aire frío, esperamos heladas en zonas montañosas, para que se mantengan abrigados, sobre todo a tempranas horas del día. Las bandas de nubosidad se enfocan al sur del país, en la península de Yucatán, actividad eléctrica y elevado oleaje para que tengan mucha precaución y atentos a las recomendaciones de protección civil. En la Perla Tapatía el panorama es diferente, el cielo se mantiene parcialmente soleado, ambiente vespertiro cálido a caluroso, para este martes 13 grados como temperatura inicial, mañanas frescas y esto va a ser la constante para los próximos días, tómelo en cuenta, si realiza actividades al aire libre a tempranas horas del día hay que mantenerse abrigados. 27 como máxima y no se pronostican lluvias para este martes. Miércoles, jueves y viernes ya acercándonos al fin de semana, las condiciones se mantienen similares, 14 con 30 la máxima y el cielo parcialmente soleado, no esperamos lluvia para estas próximas jornadas en la Perla Tapatía. En otros puntos de la región vamos a conocer las condiciones meteorológicas. En Tepatitlán el cielo soleado, martes, miércoles y jueves, 12 con 27 la máxima, no deja de ser importante mantenerse bien hidratados y protegerse de los rayos del sol. En Puerto Vallarta mucha precaución con el elevado oleaje que se sigue reportando, mínimas de 23, la máxima de hasta 32, ambiente vespertino muy caluroso y bochornoso debido a esta circulación de aire y a la entrada de humedad de ambos océanos para que lo tomen a consideración, protegerse del sol y también atentos a las recomendaciones de protección civil ya que acercándose el fin de semana se pronostican lluvias. Hasta aquí la primera sección del pronóstico del tiempo, sigan teniendo excelente mañana, vamos a un corte y regresamos con más aquí en Telediario Matetino, no le cambien. ¡Gracias!